Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores, y empezó muy jovencito Y otra vez lo demostró, la clave cierta es el nombre de una yegua muy ligera Pero en su voz se ha podido, los que han estado más cerca Las enancas le han molido La fuerza de los norteamericanos De la guerra de Uruguay, de los trajeros no robaron ¡Ay, qué bonito animal! ¡Presión barata! Lo pasó de poco a poco Entre las bellas diez de acuerdo En 29 de junio El nuevo día de San Pedro La Mura de la Florida Siempre les por naturalidad Siempre les por naturalidad Cuando le gano a la mosca El nuevo día de San Pedro El nuevo día de San Pedro Siempre les por naturalidad Cuando le gano a la mosca ¡Qué robo! 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 ¡Qué robo!